Sí, un nuevo cumpleaños de una policía que está al servicio de la comunidad, de la cual realmente el trabajo que brindan en cada una de las provincias en donde hay delegaciones es importante y debe existir cada vez más un lazo entre esta policía, el trabajo que realiza la policía de la provincia de Jujuy, el gobierno de la provincia de Jujuy, que todo debe redundar en un buen servicio a nuestra comunidad, ya que ellos protegen la vida, los bienes y los derechos de todos los jujeños.